¡Dime! Víctor Ochoa Estrada, servidor de los Estados Unidos Mexicanos, no es justo que marginen y roben a mi pueblo. No se necesita ser un genio para saber por quién vas a votar si a las personas de la tercera edad le están regalando un domingo cada mes. No se necesita ser un genio para saber por quién vas a votar ni por quién vas a luchar. Sin más, por el momento, muy agradecidos. ¡Dime! 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 Que se acuerde todo el pueblo de México que este Fox le dijo al niño verde que no lo iba a dejar pasar como presidente. Y eso a nosotros, ahora sí que el pueblo fue el que votó por Andrés. No votó ni el IFE, ni el TRIFE, ni su madre de los dos. Pues mire, yo estoy allá en el Zócalo, desde el día que se inició esto, entonces digo yo que López Obrador, pues es que francamente, pues a los descarados le están robando sus votos, porque él ganó, él sí ganó, pero le están haciendo chanchullo. Revolución, de plano revolución, ya no tenemos, ya no le sacamos, ya no tenemos miedo a nada, ya si nos hemos de morir, pues que nos muéramos, ya qué. Porque para mí el fraude empieza con la llegada de Fox al poder. Fraude, desde que captura a gran cantidad de gente indecisa, de gente que quería deberas un cambio en México. ¿Por qué? Porque el encanto era primero sacar al PRI. Todos habíamos que hacer una condición indispensable para que algo pudiera cambiar en México. Pero nunca nos esperamos que el señor diera la voltereta traicionera que ha ido dando. La primera vez que voté, voté por Fox y fue, es para mí ahorita, pues como una traición a todos los jóvenes que por primera vez votamos y que creímos que iba a haber realmente un cambio y que ahora sepamos que es, pues el peor enemigo, ¿no? Yo vengo de la frontera norte de Nuevo Laredo, Tamaulipas y para nosotros es una desgracia que se haya cometido este espantoso fraude electoral porque quienes vivimos en el norte sabemos que los que están gobernando desde hace mucho son las grandes mafias. Te voy a poner un ejemplo. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, llevamos 150 ejecutados hasta el día de hoy, más de los que llevan en el Líbano, más de los que llevan en Israel y ahí ya no hay autoridad alguna porque la plaza la vendió Vicente Fox y obviamente al grupo de los Zetas, de los Chapos, de los que mandan en nuestras fronteras. La situación que estoy comentando no es privativa de Nuevo Laredo, Tamaulipas, toda la frontera norte estamos gobernados por los narcotraficantes. Ya no podemos seguir viviendo siempre como he vivido, toda la vida, ¿no? Siempre explotados, siempre marginados por un grupo compacto de poderosos, ¿no? Que quieren tener al pueblo aquí siempre bajo la suela de sus zapatos, ¿no? Yo siento que, y aparte sus dinismos, sus desfachateces, ¿no? Como hablan, de que la democracia, las instituciones y las instituciones en poder de quienes están, están en poder de ellos. Toda la gente quiere que se vuelva a contar los votos, ¿verdad? Yo digo que estaría bien que se cuenten, para saber quién ganó, que no nos engañen, ¿verdad? Hoy por primera vez vemos que el pueblo toma lo que es de él, la calle, la calle principal es del pueblo. Y si los ricos no la están usando porque los pobres, entre comillas, no se los permitimos, es porque los pobres alguna vez en la vida tenemos derecho a caminar sana y respetuosamente por el gran Paseo de la Reforma, conocido internacionalmente. Como verá usted, hoy el Zócalo y Paseo de la Reforma están tomados por el pueblo. El pueblo está rebelde, se ha revelado el pueblo, nos estamos revelando. Todos los hombres grandes que han surgido en la historia se han revelado. El pueblo está rebelde, se ha revelado el pueblo, nos estamos revelando. ¡Esto es el pueblo está rebelde, se ha revelado el pueblo, nos estamos revelando. Está muy bueno, cabrón. Todo el paseíto de la Reforma y lo que es Juárez, sana convivencia. Pura sana convivencia y el centro está lleno de peatones, lo que está genial, güey. Que los coches se salgan de ahí.